Se viene por el sector derecho, Cerro, discúlpeme de Eti, le queda el rebate, gol, gol, Lucas Rodríguez, gol, por el sector izquierdo, una buena cosa, Seinder lo buscó a Joel Martínez, el 29, el grandote, hizo de poste, y prácticamente en el punto penal, el rebate del número 7, el rebate de Lucas Rodríguez, pasa a ganar Cerro, lo buscaba por todos los caminos el Vigero, y está ganando en 18 minutos. Y en 18 minutos llega ya el primer gol de la mañana, una jugada interesante del equipo de Cerro que ya venía anunciando hace rato en el arco de Fabricio Correa, Lucas Rodríguez con un golazo, sinceramente, no tenía nada para hacer el arquero de River, sinceramente, quedaba solo, y le pega de una muy buena manera y pone la ventaja a su equipo dejando a River 0, 0, 1. Acaba de desestimar el VAR encabezado por Gustavo Tejera, equipo que está obviamente asistiendo a justamente el arbitraje de León González, enloquece esta posibilidad, así que por ahora, ataca arriba por el sector derecho, Pablo García, al medio, rebate, gol, ¡Gol! 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 ¡Gol Gonzalo Castro! Apareció, se internó por el sector izquierdo, tomó un rebote, tras un gran desborde de Pablo García por el sector derecho, un despeje a medias de Darío Deniz, lo tomó el Chori, la mandó a guardar, viejos son los trapos, River 1, 0, 1 el Zeraldi. Había empezado a crecer el equipo arcenero en ofensiva, bueno, tiene la chance el Chori Castro, qué jugador el Chori Castro, lo que sabe que, bueno, quedaba solo de cara al arco, le da la pelota en el rebote y termina dándole el empate al equipo arcenero para, bueno, obviamente, ponerse en partido y una interesante partido mañanero, con lluvia y todo, pero por lo menos lo hacen interesante los dos equipos protagonistas en el Zeraldi. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI Va a salir desde el fondo el elenco del cerro tras una falta de Pablo García, le debo decir que el partido está bastante picado por algunas incidencias, recién acá, contra nuestra cabina, nuestra posición de trabajo, Joaquín Trasante literalmente lo enterró contra el tejido a Lucas Rodríguez, ahora Pablo García queda agarrándose con Magallanes, la verdad que el partido toma temperatura en estos primeros 27 minutos de juego que están, por otra parte, muy lindos futbolísticamente, empatan uno a uno y avanza por el sector derecho el Chori Castro, levanta la cabeza, el Chori la pone al área, va Pablo López, gira el medio, ¡Gol! ¡Rivero! ¡Gol! ¡Rivero en el segundo! ¡Por el medio Hernán Rivero! ¡Queda la defensa serrense pidiendo off! ¡Jugada fina revistar! ¡Apareció Rivero! ¡Segundo partido como titular! ¡Segundo gol para la Espeñarol! ¡Qué linda jugada del equipo darcerero! Interviniendo Pablo López, obviamente después queda Hernán Rivero, quien finalmente es quien termina poniendo la pelota para estirar, para darle la ventaja, mejor dicho, al equipo darcerero. Hernán Rivero, que no había estado en el partido con Racing, dado a la suspensión de la expulsión en el partido con Plaza Colonia, vuelve ese día, bueno, también había debutado en el arco de River, hoy vuelve al equipo darcerero, vuelve a estar entre los once y vuelve a mojar. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Debo decirle que uno prácticamente se lo consumió el arquero Fabricio Correa, discúlpeme Beti, porque a ver, a ver si lo repone o no. Recordemos que lo que establece el árbitro siempre es el mínimo de lo que puede llegar a descontar. El centro viene desde el sector izquierdo, le queda Hugo Magallanes, ¡enremote y brazo! ¡Gol! ¡Imponente! Hugo Magallanes tomó un rebote, el salero sorrense, que en el borde del área, el número 2, la colgó en el ángulo. ¡Imponente! ¡Restamos a la barri en el rebote! ¡Vole a todo un honda! ¡Terrible! ¡Ijusticia! ¡No fue! ¡No buscó! ¡No quiso por todos los caberos! Cerro y con uno de menos, en 47 del segundo tiempo, lo empata en lleno, lo empata Magallanes. ¡Qué golazo del número 2 de Hugo Magallanes para el conjunto de Cerro! Es una realidad que Cerro venía jugando bien, a pesar de estar con un jugador de menos, venía exponiendo demasiado a River en defensa, también habíamos destacado a la actuación de Fabricio Correa, en el arco que en este segundo tiempo había jugado excelente, había tenido muy buenas intervenciones, de hecho, para mí era, bueno, quien terminaba llevándose la victoria de River, sobre todo lo que se dio en la segunda parte, en esta no tenía mucho para hacer. Fue un golazo de Hugo Magallanes, que se termina yendo a los vestuarios antes de tiempo. Y decía a ustedes que se termina yendo a los vestuarios, porque el festejo de Magallanes le pasa factura, Miguel. Sí, exactamente. Fulsado Hugo Magallanes se levantó parcialmente la remera, Leodán González lo agarró y le dijo, mirá, te tengo que echar, te quiero mucho, pero te regalaste. Segunda, ya tenía amarilla, recordemos Magallanes. Sí. Cómo limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Piria, Apólis y Punta del Este, celular 091314100. Si nos seguimos a lo que anunció de primera vez, le doy a los sales, estamos en los últimos 30, remate, gol, goool, 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 Matías Alfonso. Cuatro goles salía la de River. Cuando jugaba contra el Número en el final y recién se lo habían empatado, desde muy lejos, 35, 40 metros, la derró el zurdo, la derró Matías Alfonso y la puso en el ángulo. Desde la nada, desde el más allá del Cerroldi prácticamente, pide disculpas a su ex equipo, a Cerro, la coló del ángulo, y ahora en 49, parece que va a ganar River, River 2, River 3, Cerro 2. Qué hermoso final de partido, realmente las personas que tengan problema en el corazón, les pido disculpas, pero es un partido del infarto, otro golazo, hablábamos del golazo del jugador de Cerro de Hugo Magallanes, también hay que decir que fue un golazo del número 22 de Matías Alfonso, para darle la ventaja, para darle los tres puntos a River en su casa, realmente, como digo, un partido del infarto. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI